¿Cómo ves? Ok. Bueno, ahora vamos con Sergio Mayer, que pues despotrica otra vez en contra de Anabel Hernández. Hay que recordar que estos últimos días ha estado en contra de Anabel, pues porque es mencionado en un libro, ¿no? Es mencionado en un libro en donde lo tachan de llevarle mujeres a cambio de 10 mil dólares, llevarle mujeres a un narcotraficante, ¿no? Así es como va esta historia. Y pues Sergio se le va la yugular y dice, ya nadie le cree en libros de narcos. Así califica él a Anabel Hernández. Dice, ¿qué ha demostrado? Fíjate, me investiga desde el 2006, casi 20 años en todos los libros que ha hecho, me ha mencionado. ¿Cuándo ha presentado una evidencia, una foto? Es lo que argumentó. ¿Ustedes se imaginan qué significa ser una película? Tienen un contexto de que es una película, producción, gente, actores, vestuarios y esto. Que aparezca alguien y que diga, Sergio Mayer me contrató, etcétera. ¿Dónde están los documentos? ¿Dónde están los audios? ¿Dónde está todo? Es lo que dice Sergio Mayer, quien se defiende y dice que pues no hay una sola prueba a su favor, a su favor, digamos de alguna manera no hay ninguna prueba. Pues en eso tienes razón, no hay un video, no hay una foto, no hay un audio, solo hay un testimonio de la última persona en la que se basó el libro, ¿no? El de las señoras del narco. Sí. Y por eso es que de alguna manera él está desestimando lo que dice Anabel, ¿no? De alguna manera lo echa bajo tierra y dice no, 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 no. Pero pues también hay que ver que, ah, si me llevaste una muchacha y te doy 10 mil dólares, aquí está tu recibo. No, no, o vamos a tomarnos una foto con los 10 mil dólares. O con la chica. Y con la chica, y va a haber un letrero que va a decir gracias por traerme. Pues también, pues cómo si lo... A ver, por si lo necesitan para escribir un libro un día o para un programa, pues no. Exacto, o sea, porque por ejemplo, si te vas a los juicios, al juicio del Chapo, ¿cuántas pruebas crees que tengan? O sea, no van a tener las suficientes, muchas de las cosas que tienen son por testimonios. Al Chapo lo hundió un audio de él. Testimonios, ¿no? Un audio de él trabajando, o sea, lo grabaron. Claro, pero en el caso, pero igual, ¿qué va a pasar cuando a lo mejor sí exista una investigación ya policíaca, ¿no? Ya sea de autoridades, y es donde ya a lo mejor sí le demuestran. Ah, pues ahí sí puede haber, pues investigan a este capo. Lo que pasa es que esa es una periodista. Claro, si investigan a este capo, investigan todo su entorno, ¿no? Sí, el audio que dices del Chapo es por la DEA o por, sí, en cambio esta es Anabel Hernández, es una periodista. Sí, no tiene el poder que tiene la DEA. Exactamente. Ahora, Sergio Mayer también está en el ojo del huracán por supuestos maltratos a sus excompañeras de Garibaldi, ¿no? También ese es un tema. De alguna manera, se le está tachando de violencia o utilizar a las mujeres, ¿no? Ese es el tema que le tiene en contra. Sergio respondió a los señalamientos de Katia, que es la integrante de Garibaldi, y dice... Katia es la güerita, ¿no? Exacto. Después de que Charlie López aseverara que Sergio puso una demanda en la arena, ¿te acuerdas? Me parece que fueron muy desafortunadas sus declaraciones, dice Televisa me ha dado los derechos y nos enteramos que están anunciando un proyecto que el único que podía firmar para anunciar el nombre de Garibaldi era yo, dice Mayer. Respecto a lo de Katia, dice, yo no la agredí. Simplemente cuando me cuestionó que por qué iba a ganar más, dije, número uno, porque soy productor, porque estoy arriesgando, porque yo pagué música, vestuario, arreglos y ensayos. Como artista, todos íbamos a ganar igual. Soy el productor, dice, tengo una carrera y si ella se sintió agredida por mi carrera, pues perdón. Ah, yo creo que nadie se siente agredido por la carrera de Sergio Mayer. También, deje de amar, ¿no? No, pues tampoco es Salma Hayes. Ajá, siéntete agredido por la carrera de Thalía, la carrera de Salma, la carrera de quién, de quién, de Colunga. De Luis Miguel. Exacto, Luis Miguel, de Colunga, del Potrillo. Siéntete agredido, pero la carrera de Sergio Mayer, dejemos de, dejemos de, seamos serios, ¿no? No, mamá me dice. Exactamente, dice, la única que sí reconozco que sí le di las gracias fue a Katia, porque Katia me faltó al respeto, dice él. Ella fue la que le hizo creer el rumor de que una de las integrantes tenía que ver conmigo, y eso fue faltarme al respeto, faltarle al respeto a mi mujer, a mi familia. Ella fue la que hizo correr el rumor a los medios de que por eso había metido a Evelyn, y que por eso Patty decidió no estar. Fíjate que yo no puedo decir otras cosas que sé, porque no quiero meter en problemas a los integrantes. Pero realmente hay cosas más fuertes por las que ellos han decidido no trabajar con Sergio, y que, y sobre todo por protegerse en todo sentido, a nivel de no ir a la cárcel, etc. O sea, la verdad, yo si fuera Sergio Mayer tendría tantita decencia, y me callaría, porque ellos lo pueden hundir en varios puntos como productor, me refiero como productor, con varias cosas, le pueden tumbar el evento en dos segundos. Te lo puedo asegurar aquí. Yo te lo puedo firmar ahorita, que Sergio Mayer, como productor, ha hecho cosas que los garibales lo pueden hundir en dos días. Ok. Pues que no le busquen, ¿no? Mejor que no les busque, porque por algo han decidido no trabajar con él. Es que eso es real. Por algo han decidido no estar con él. Acuérdense de dar like, 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 dice por aquí Elena. Gracias. Y tenemos súper chat. Francesca Sanabria dice, feliz fin de semana, mis faldilludos, los quiero. Gracias, Francesca. Muchas gracias. Feliz fin de semana para ti también, Luisa. Zagot nos manda mil colones costarricenses. Vi los mismos capítulos de Gloria Desgarrador. Es muy desgarrador. No hay otra palabra. Sobre todo cuando hay una actriz de ese tamaño de haciendo su trabajo extraordinariamente bien. Y cuando escuchas los testimonios, cuando escuchas a Gloria hablar de su hija y se le hace un nudo en la garganta. María Fernanda nos manda 30 pesotes y un súper estique. ¡Eh, Ale! Elena Sánchez otra vez dice, hola, mis amores. Saludos desde Orlando, mirándolos en vivo con gripe fatal. Pero eso sí, no puedo dejar de verlos. Mi mejor medicina. Gracias, Elena. Saludos. Eso. Y que te mejores pronto, por supuesto. ¡Hé, Ale!